Música 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 en el orden de crecer al pasado. El primer, no tengo ilusiones, en el poder del ritmo con tu alma, con el rey que perdiga más y moradona, pero también una vida al tanto. El rey, amores al mundo, en el orden de crecer al pasado, en el orden de crecer al pasado. El rey, amores al mundo, El rey, amores al mundo. Soy también una vida al tanto. El rey, amores al mundo, Y amores al mundo,